Gente, yo no sabía que iba a llegar un tiempo donde yo iba ahí de una persona dentro de mi carro en el Bronx dándole la información de lo que está ocurriendo con el caso de Junior y también intentando desregalar cosas, dinero, televisión y todo ahora volveme a un farandulero, una persona que está dándole chisme como ustedes le dicen, yo me está llegando un montón de mensajes ahí mismo de ustedes han visto el video de Mama King, el video que soltó de la madre de Jeline robándose 10 mil dólares ese mensaje me llegó ahí mismo no sé ni cuántas veces y yo me quedo de que ahora tengo yo que buscar otro video encima de eso me están llegando videos del DJ Topo, el borrachón y él amenazó a todo el mundo todas las personas que apoyan a Daniel Hernandez, Tekashi 6ix9ine estás amenazado por DJ Topo incluyendo artistas internacionales yo le voy a poner el video ahí mismo para que ustedes vean lo que él dijo de su boca ustedes lo pueden ver para que vean que yo no le estoy mintiendo este hombre está jugando con fuego porque piensa que yo hay gente que le van a ayudar no sabiendo que alrededor de él lo único que hay son pendejos personas falsas y cuando llegue tu día tú vas a ver como tú vas a estar solo cuando te vuelvan a ti Swiss Cheese eso es el queso ese con un montón de hoyito ahí tú estás jugando con fuego igual como tú ves Santiago Matías yo no he escuchado nada de él por lo que ahora debe estar escondido con todo lo que estás haciendo pero él dice también muy claro que si ellos sueltan a Tekashi 6ix9ine van a tener que hacer otra trampa y otras cosas ahí para que lo vuelvan a meter preso ustedes ven que todo esto es una trampa y está saliendo de la misma boca del borrachón y también de que oye esto él piensa que las amenazas que le están entrando por Whatsapp o ya ustedes saben toda la plataforma que son falsas y él está tirando fotos de su teléfono como si eso es gran cosa eso no va a parar a nadie de hacerle lo que le van a hacer a usted bueno antes de yo mostrarles el video dame yo ahora mismo mostrarles el video que ya ustedes vieron circulando por todas las redes sociales miren aquí el roba yo no sé yo sé que es roba que es roba coño que es roba que es roba que es freco venga de si que es freco venga de si yo no lo apoyo y ustedes están sorprendidos están sorprendidos yo lo que quiero verles entre en los comentarios ahora mismo de todas las personas que están defendiéndola porque una madre siempre ayuda a su hija ella es una madre real ella ahí estás haciendo eso para su hija ella es tan perfecta si porque si una buen ladrona robándole a su hija es ser una buena madre y ella se está robando a su hija porque ella la quiere tanto vamos donde están los comentarios entren entren lambones ahí mismo ustedes lo tienen yo quiero ver como ustedes lo van a defender ahora si porque es justo que ella le robe a su hija 10 mil dólares ahí porque Tekashi se lo robó también como ella sigue insistiendo ahí mismo en ese video ahora su hija y Tekashi están robando dinero eso es lo que ellos están haciendo para ella también robarle los 10 mil dólares mandó a una tía a robarle 10 mil dólares y vamos a ver como la corte corrupta en la república dominicana van a coger esto y de que tirarlo para el lado y todavía mantenerlo en la cárcel esto aquí mismo es evidencia que se le puede mostrar a la misma justicia ahora mismo hoy o mañana y mañana inmediatamente deben sortar a Tekashi 6ix9ine pero no no lo van a hacer porque ustedes saben que los jueces las juezas esas son basura son corruptas el gobierno de la república dominicana son todo corruptos yo estoy viendo ya ustedes saben los comentarios están por todo lado y ahora mismo yo veo que están callados con el video este que salió de Wanda ahora mismo yo veo que la gente están calladas pero yo quiero escuchar quiero escuchar los lambones que estaban defendiendo a Wanda ahora mismo que es lo que ustedes tienen que decir vamos vengan con su mierda con su basura ahí mismo oh que Tekashi se lo merece no 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 esto fue su hija ella les robó el dinero a su hija desde cuando es justo ahora mismo defender a esta gran mantenida y ahora una ladrona ladrona ustedes escucharon esta palabra ladrona ahí está la evidencia eso son las clases de evidencias que se pueden creer ustedes ven esa imagen quien está en esa imagen ahí mismo en ese video la tira y también quien más Wanda verdad eso es lo que se llama prueba eso le explota la cabeza a muchísimas personas con eso vacío ahí adentro una ladrona ustedes saben yo no me puedo cansar de decir esa palabra ladrona Wanda la ladrona Wanda la ladrona Wanda la mantenida ladrona porque eso es lo que es lo mostró ahí mismo que es lo que ella está haciendo robándole a su hija vamos los comentarios yo quiero escucharlo ahora mismo cuánta gente van a defenderla a decir que quien se lo merece su hija porque una madre es tan buena como Wanda ella tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para su hija también robarle a ella la mantenida tiene que robarle 10 mil dólares a su misma hija que supuestamente para lo que yo estoy escuchando le pagó también su hija para que cuide la bebé encima de cuidarle a la bebé y cobrando ahí mismo también le estaba robando bueno yo quiero yo estoy loco para ver los comentarios míos ahora mismo vamos yo lo que quiero ver es que cuando este video llegue ahora mismo a la corte cuánto tiempo ellos van a seguir gastando haciendo un hombre que se mantenga en la cárcel cuando se ve muy claro que es inocente que es lo que van a hacer los jueces tres meses más de preventiva o un año de preventiva hasta nosotros investigar esos que ustedes están viendo bien claro que Wanda es una mantenida ladronaza habladora que se le vendió a Santiago Matías por par de cirugías y ahora se ve muy claro que también les robó a Jaylene vamos a brincar de este tema y ahora miren el video de DJ Topo oye que es lo que hay como hoy ellos dieron dinero de que va a ver de que par de dolientes nosotros no vamos a dar dinero el jueves nosotros nos vamos con el camión somos Topo Point vamos a prenderle ese camión ahí en el Palacio de Justicia con dico de guerra tú entiendes con dico de guerra así es que lo vamos a hacer con dico de guerra oyeron ya lo saben y todavía ustedes y todavía ustedes están por ahí de que amenazando de que por DM y de que por Whatsapp y ustedes todavía están por ahí amenazando por DM y por Whatsapp ¿eh? y yo tirándole fotos a su perfil pena que no tienen seguidores para verlo estado para frenarle y hacerle un colador ¿eh? ah pero ellos creen que nosotros estamos jugando ellos creen que nosotros estamos del 2004 hemos llegado al 2023 como que la han viendo no 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 es con dos granos no es es de es dándole es declarándole la guerra a los enemigos es con valor con actitud ahora nosotros todos los Estados Unidos todas las personas internacionales que estamos apoyando a Tekashi sea de México sea de Puerto Rico sea de Uruguay sea de cualquier parte del mundo hasta lo mismo Estados Unidos y los neoyorquinos de Brooklyn Queens Bronx Manhattan Staten Island de donde diablo sea nosotros somos enemigos del borrachón aquí mismo y oyen esto di que el hombre que no se puede ni mirar el mismo ya ustedes saben di que tiene dos granos vamos vamos a seguir los bacanos somos los que matamos y no publicamos ni buscamos views con esos muertos lo dejamos así oíste primero dame yo decirle que usted no mata a nadie usted estás hablando porque usted crees que los pendejos que están alrededor de usted le van a ayudar a usted cuando lo huevan Swiss Cheese si usted no sabe lo que es vaya a educarse pero vamos a seguir si se une capa de esta vamos a buscar la forma de como joderlo oíste para que lo sepan todos esos tigres que hablan bien de este cacho a 1500 por cabeza oyeron 1500 por cabeza para que lo sepan olvídense de eso que si nosotros queremos prender como lo prendimos usted se va a ver con Omega que Omega el pobre iba solo y cuando yo me puse las pilas y yo no soy artista que no jodan con nosotros que le llenamos eso de gente oyeron iba a ser peor la vaina oyeron que hasta no le metemos nosotros ahí a proteger en contra de este cacho si joden mucho con nosotros para que lo sepan oíste escucharon esa amenaza si se escapa de esa van a buscar forma para joderlo a Tekashi 6ix9ine Daniel Hernandez amenazas que otra vez lo voy a seguir mandando al departamento de justicia FBI y Eric Adams yo recibo un comentario que dice que Eric Adams no arresta a nadie no mete preso a nadie porque él es el alcalde de la ciudad de Nueva York quien diablo dijo que la razón de por qué se la mandé a él es para que meta a Tekashi preso aunque ella es un ex policía o lo que sea es porque Eric Adams es el alcalde de la ciudad de Nueva York y pues si acaso ustedes no están educados las personas que me están comentando esta ridiculez Eric Adams fue la persona que reconoció y le dio una entrevista a Santiago Matias Santiago Matias es la persona que vino aquí a los Estados Unidos para Madison Square Garden y después de la de tirar la porquería de concierto en el teatro de Madison Square Garden se fue como un borrachón se metió adentro de un carro y hizo una amenaza contra un americano ciudadano diciéndole que tiene sus shooters y un montón de eso y ahora él se puso a decir que tiene más gente aquí en la ciudad de Nueva York y tenemos que ver eso por eso que están llegando los mensajes diciéndole a él yo le digo mensajes y son amenazas diciéndole a a Santiago Matias que lo están esperando aquí mismo en New York a donde quiera que venga caminando tiene que venir con seguridad ni la seguridad puede ser que te puedan ayudar Santiago Matias vino a amenazar aquí mismo después que un alcalde lo reconoció el alcalde de la ciudad de Nueva York el criminal ese con todo el lío que tiene ahora mismo ustedes creen que en verdad él quiere que esa imagen de que si algo le pase a 6ix9ine en la República Dominicana después de este venir aquí hacer una amenaza y después de mostrar todo lo que ocurrió allá y también la amenaza que él le hizo allá en la República Dominicana ustedes creen que el alcalde va a querer que la imagen de él se ensucie la razón de por qué se la mandé a él es para que él comience a investigar qué diablo estás pasando y ocurriendo allá y él también contacte porque él tiene más fuerza que todos nosotros y tiene el más poder de contactar también al Departamento de Justicia al FBI y a un montón de gente ahí mismo para que vaya a investigar lo que está ocurriendo en la República Dominicana porque si ellos llegan a descubrir que algo le pasa a un americano un ciudadano después que yo mismo le mandé el mensaje a él le avisé al Departamento de Justicia le avisé al FBI también le avisé a los reporteros ellos no pueden decir que ellos no sabían y ahí se va el maimulío hasta con el turismo va a haber un cándalo y el cándalo más grande vas a ver cuando se comienzan a eliminar uno por uno todas esas personas culpables desde adentro o afuera de la cárcel yo se lo dije que esto iba a comenzar a ponerse caliente yo le dije hace como cuatro días en el video que hice hace como tres o cuatro días que esto iba a comenzar yo comienzo a decirle en los otros videos ahí mismo que los mensajes comenzaron a llegar cuando yo digo mensajes yo digo amenazas porque también escuché un comentario ahí mismo bueno leí un comentario ahí que estaba diciendo que a mí que yo no puedo ser eh eh ello hay un nombre que supuestamente yo no puedo ser donde yo hablo de un lado y no hablo de otro porque esta persona se está refiriendo a que hable de también las amenazas de un no sé una persona no sé si es de Cuba o México que le estás amenazando a Santiago Matías DJ Topo y a Tolentino y yo yo vi ese video y esos son los mensajes que yo estoy hablando ustedes tienen que saber que yo no puedo mostrar imágenes de almas y yo no puedo mostrar muchísimas cosas porque tengo que comportarme con esta plataforma después que me censuraron hace mucho por eso yo tengo que también aprender a no decir mala palabra porque yo vi otro comentario ahí mismo donde estaba diciendo de que que tú estás poniendo este video porque está ganando dinero de los views eh mucha gente que ya conocen los videos míos y todo saben muy bien y esta persona misma también se tiene que educar de cómo YouTube funciona YouTube no paga cuando una persona dice malas palabras muchísimas malas palabras cuando una persona comienza a mostrar videos o imágenes de cierta cosa yo no gano dinero porque si ustedes ya vieron el vocabulario mío estás cambiando para yo intentar de ahora comenzar a generar dinero como yo le dije bien claro yo no soy una persona que estoy escondido y no quiero decir nada de la vida mía ni nada yo no gano nada de YouTube porque YouTube no monitosean videos cuando dicen mala palabra y tampoco cuando muestran almas y cosas así por eso tengo yo que comportarme y arreglar mi vocabulario con los insultos y cosas así también y tengo que también tratar de no mostrar imágenes de pistola de cosas así por eso que yo no estoy mostrando las imágenes de las amenazas de ese hombre porque le va a llegar ya su día de Santiago Matías DJ Topo y 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 todas estas personas le van a llegar y su día están contados le dije muy claro que la única forma de arreglar esta situación es que las repúblicas dominicanas se despierten y la única huelga que ustedes pueden hacer en paz es de suscribirse del canal de Santiago Matías cuando ustedes vean que los números de ahí comiencen bajar y la del Winnie Show y la de todos los otros programas de Amelia y todo cuando ustedes vean que los números de ellos los suscriptores comiencen bajar ustedes van a ver que ellos se van a despertar van a comenzar a pedir perdón ellos van a intentar de arreglar su su programa para tratar de salvarlos y a la misma vez van a intentar de ayudarle a sacar a Tekashi 6ix9ine y todo el mundo atrasarse y dejar de joder con las personas como Jailene y Tekashi y ahí puede ser que todo se desepareca todos se calmen la amenaza se vayan pero las amenazas están ahí solamente porque como ustedes están viendo del video de DJ Topo y no se calla Santiago Matías no se calla ellos comenzaron a amenazar y decir que Tekashi no tiene a nadie y después comenzaron a decir que las amenazas están para todos los ciudadanos americanos y todo el mundo en toda la parte que piensan que ustedes van a defender y que eso no es verdad que nosotros no defendemos nuestra gente como una persona va a venir a decir una estupidez a sí mismo ellos en verdad creían que 6ix9ine no tenía a nadie ustedes están viendo ellos hay muchísimas personas que están en silencio ellos hay muchísimas personas que son igual de bocón que yo yo no me encuentro yo no encuentro la cara mía yo no me tapo como dice el borrachón topo ahí mismo di que le estoy sacando fotos ahí mismo ustedes creen que amenazas ese soy yo yo soy esa clase de persona que yo no tengo que enconden ni nada yo te lo digo y después yo lo hago si yo digo algo yo lo hago y yo no le tengo miedo a nadie autoridad ni nada por eso yo no estoy diciendo nada porque no soy yo la gente lo están haciendo ahí mismo como para todos nosotros le están ahí mismo amenazando encallados y enseña la cara lo están amenazando con la cara en el aire le van a llegar y como quiera algo le pasa a 6ix9ine en la cárcel esta gente hasta los mismos esposas y los niños van a tener que evacuarse de la casa de ellos ellos no pueden vivir juntos si en verdad esta gente le importara de su vida de su familia se quedaran callados intentan de borrar lo que ellos están haciendo pero no ellos siguen empujándolo ellos siguen dándole para allá ustedes están viendo ellos hay mujeres y estos programas ahora mismo reportando las amenazas que están recibiendo y ellos siguen ellos piensan que es un relajo ellos piensan que esta gente de México es un relajo ellos piensan que personas de Puerto Rico de los Estados Unidos de Nueva York ellos piensan que todas estas personas son un relajo y ahí mismo se lo van a mostrar si son relajos si le llega a pasar algo a 6ix9ine por eso que esa gente le está mostrando a todo el mundo que ellos son basura como ustedes van a ver que Santiago Matías sabiendo que él tiene una esposa y todo ahí mismo vas a abrir la boca de él poniéndole la vida de ella en el riego esta gente no le importa ellos le eliminan la familia completa y en vez de quedar ese callado o mostrarle a todo el mundo que ellos si le importan su familia ellos siguen metiendo la pata adentro de su trasero o en la misma ellos siguen y siguen como si ellos son gran cosa y se le van a enseñar a ellos que ellos no son nadie cuando ya ellos no estén en el mapa ustedes van a ver ahí es que todos los demás se van a quedar así mismo se van a quedar callados y van a decir bueno eso está mal y ustedes van a ver que ninguno va a hablar más no van a meter la pata puede ser que no quieran mencionar el nombre jamás en su vida y es la única forma de mostrarle a todo el mundo que no se metan en la vida de ajena y no se pongan amenazar a todo el mundo porque si ustedes no le gustan a una persona no mencione y no hable mierda de la persona de que alrededor de él su familia no va a hacer nada los seguidores de él no son nadie aquí no va a llegar ningún americano de que a venir de que a creer de que le van a ayudar a él o que sea allá en los Estados Unidos no defienden a su gente veremos vamos a ver si su gente si esto si esta gente de su raza o los Estados Unidos o personas de cualquier parte no vas a defender a su gente este hombre se parece que no se está recordando que no tiene a nadie en el alrededor yo no sé cuántas veces se lo tengo que mencionar y todo se compra en la República Dominicana la misma hasta tu misma madre se le puede pagar para que te meta por atrás de la espalda todo ustedes están viendo lo que está ocurriendo con Wanda y Jailene y ustedes creen que la gente no se venden y en verdad este hombre estás ahí mismo pensando que hay gran cosa con esa cadenazo ustedes van a ver es igual cuando ustedes había un rapero que estás casado con una artista una mujer ahí mismo que llegó al Bronx llegó al bloque mío y estaba hablando tanta plepla de que nadie le iba a tocar la cadena nadie le iba a llegar y le llegaron a doblar la esquina del bloque mío en el Bronx le llegaron le quitaron la cadena y le metieron un tiro a la mano en vez de de ahí a un bloque que estaba en el hospital en Mount Eden ahí vino y se fue corriendo atrás de su cadena donde casi choca chamaquitos saliendo de la escuela y todo y después chocó con una pared y lo policía mismo meses después casi un año después encontraron a la persona y a la cadena y se la devolvieron a él pero él también le mostró que la vida del hermano no le importaba lo que él le importaba fue la cadena ustedes ven así es que son muchísimos dominicanos muy fácil se venden por dinero y no le importan su propia familia ese hombre yo no se me olvidó el nombre de rapero ahí mismo ese hombre pero él supuestamente hizo unos edificios en la república dominicana ese hombre le mostró que la vida del hermano no le importó él le importó más su cadena que se la quitaron después que él se puso a decir que nadie le iba a llegar y le llegaron igual como ahora DJ Topo diciendo que nadie le va a llegar y ustedes van a ver ustedes van a ver le van a llegar ahora mira la mamá Wanda o como quiera ustedes la quieren llamar le mostró a todo el mundo que no solamente es una mantenida ahora yo puedo bien claro decir ladrona también es una ladrona mantenida una criminal ahí mismo que debe estar presa presa pero ustedes creen que el gobierno corrupto en la república dominicana la van a meter presa no ellos van a ver la evidencia y como quieran no la van a meter presa para que ustedes vean la basura que son el gobierno ya por favor cálleme y metan la presa eso yo quisiera por fin muéstrame algo que no es que yo estoy diciendo que estás mal por fin muéstramelo meta la presa ustedes la vieron en video robándose 10 mil dólares ustedes saben que eso aquí es un felony es un caso bien serio donde una persona puede pasar un par de años en la cárcel vamos a ver cómo funciona la república dominicana y el gobierno de la república dominicana después de que ustedes vieron la evidencia ahí mismo de la tía y la madre robándose 10 mil dólares americanos no estamos hablando de peso si aquí es un felony de par de años en la cárcel vamos a ver qué es lo que es en la república dominicana si a ella si ella no va a presa ahora mismo con ese video ya ustedes saben que es una trampa que le están haciendo a text 9 también ya se sabe muy claro y la evidencia está ahí para mostrarla que los jueces las jueces los policías gobiernos de la república dominicana son corruptos bueno ahora que salió esta amenaza de DJ Topo yo quisiera ver cómo la reacción de todo el mundo va a hacer yo ahora mismo voy a ver si por la mañana hago otro video en inglés para mostrarle a todos en inglés ahora mismo la amenaza de DJ Topo en la república dominicana porque lo más que me encanta es mostrarle a nuestros turistas de toda la parte del mundo en español en inglés es lo falso que son personas como DJ Topo y algún día le vas a llegar a alguien que le va a callar la boca para mostrarle que dejes de hablar ahora mismo di que esto di que si él sale le van a seguir intentando de meterle otra trampa ya solamente por eso tú estás en peligro loco tú estás en peligro bueno disculpa de que yo no pueda poner las imágenes de todas las amenazas y todos los mensajes que están llegando de toda la parte del mundo es que esta gente ya ustedes saben ellos están mostrando cosas que no puedo mostrar en video ustedes vieron ya el blanquito ese mostrando la alma si él dice que él tiene ciertas cosas que él le va a hacer ciertas cosas a Santiago disculpa yo no puedo decirlo yo quiero intentar arreglar esta página aquí mismo que me tenían cancelado por mucho tiempo si no lo pueden dejar ya recuerden suscribirse darle like darle a la campanita para recibir las notificaciones y hasta la próxima peace y que sigan los comentarios